El Señor Y un viejo reloj Canta su canción Era así una vez el hombre Era así una vez Unos hombres que con sus manos Consiguieron hacer Consiguieron hacer Un hermoso mundo para ti Volar Ya en 1496 Leonardo da Vinci Esta máquina debe volar Con solo pedalear Así, así, así volará ¿Volar? Estás muy gordo y muy pesado Volar Desde Ícaro Sueño dorado de los hombres Dos siglos más tarde 1678 Las alas de Besnieu 1742 Las alas de Vaqueville 1806 El ornitófero de Degen 1854 1854 El ornitófero de Beren 1868 Un gran paso hacia adelante He aquí el triplano de vapor de Stringfellow El vapor aéreo de Thomas Moye En 1875 El monoplano de Tatán En 1879 Cuantos sueños locos Quede imaginación fecunda Quede vanas esperanzas Antes de que el sueño no cristalizado Se vuelva una frágil realidad 1895 Otto Lilliantal vuela ¿Vuela? Sí, que me mire 1897 Clemón Adair El hombre puede entonces volar Pero no sabe Tendrá que aprender 1903 El primer vuelo de los hermanos Wright 1906 Santos Dumont se eleva en Bagatel 1907 El biplano de Boazán Los años siguientes Verán curiosas máquinas El aeroplano Francés El Ehlenheimer Danés El Russian Americano El Signet Americano El Safety Inglés El Givodon Francés El Aerocurvo Poncelli Miller Italiano El Equibili Francés El Edward Romboidal Inglés En 1909 Blairio va a atravesar la mancha Es la guerra de 1914 Y qué uso se le va a dar a la aviación El Abro Inglés El Rumpler Alemán El Maquis Italiano El Spaz Francés El Arroyo va a Arellа El Andy El Rey Y si tratas de sobrevverte ¿Puedes volar con la cabeza para abajo? Es Roberto quien te va a reemplazar durante tu convalescencia. Buena suerte amigo. ¡Allá! ¡Allá! ¡Pierre! ¿Estás herido? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Va a lograr aterrizar! ¡Pronto, vamos! ¡Vamos! ¡Mira, ahí está tu papá! ¿Dónde? ¡Aquí está papá, Pierrot! ¡Ahí está mi gordito! ¡Buenos días, hija! ¿Vas a venir a ayudarme? ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! ¡Buenos días, hija! ¿Vas a venir a ayudarme? ¿Cómo estoy, mamá? ¡Dios mío, hija! ¿Te has vuelto loca? ¡Pierre! ¡Mira eso! Tu madre tiene razón. Ese arreglo es indecente. ¡Ay! ¿Pero por qué? Hay que ser un poco más modernos, ¿no creen? ¡Escucha, hija mía! ¡Papá! ¿Estoy retrasado para la cena? ¡Qué graciosa se ve mi hermana con el cabello corto para ese hombre! ¡Estas cenas familiares me encantan! En la próxima guerra seré reportero. Así podré ver todo. ¡Ah, bravo Pierrot! ¡Serás fotógrafo! ¡Brindo por Roberto a quien le debo la vida! ¡Gracias a él estamos aquí viviendo saludos! ¡Oh, Pierre! ¡Estás herido! ¡Bailamos esta pieza! ¿Qué no ve que está importunando a la señorita? ¿Me concede esta pieza? ¡Me presentaré! ¡Soy una persona muy importante! ¡Presidente director general de una gran empresa! ¡Ah! ¡Conmigo le espera una vida de ensueño! ¿Qué es lo que nos hace reír? ¡Otra vez tarde, querido! ¡Lo siento! ¡Oh, querido! ¡Ya deja tus aviones! El tratado de Versalles acaba de firmarse. Insuficiente para unos, excesivo para otros. En él están implicados todos los resentimientos, todos los gérmenes de los conflictos futuros. Aquí en Mensajería no tenemos necesidad de héroes ni de suicidas. Ya le escribiremos. ¡El que sigue! Eh... ¡Gracias de todas formas, señor! ¿Desea algo, señor? Mmm... Vamos, Pierre, no te desesperes. ¿Sabes? Si yo trabajo, podría ayudarte. Y mientras tú encuentras algo. Ya verás. Y no pongas esa cara. Escucha, ya vienen los muchachos. Buenas noches, mamá. Buenas noches. ¿Qué sucede? Buenas noches, papá. ¿Algo anda mal? Ah, creo que terminaré por aceptar el empleo de mecánico que me propusieron. ¿Y tú, Roberto? Oh, Pierre, yo acepté hacer festivales aéreos y pagan muy bien. Ah, buenas noches a todos. Buenas noches, mamá. Buenas noches, ve a lavarte las manos. Sí. Ah, se me olvidaba. Tengo una carta para papá. ¿Eh? Gracias. Y yo también tengo algo para ti. Toma. ¿Qué es? Espero que te guste. ¡Es formidable! ¿Es de verdad? Claro. Es para el futuro reportero. Ah, mi solicitud fue aceptada. ¡Al fin! ¡Voy a volar! 1920. El Senado americano rehusó adherirse a la Sociedad de las Naciones, la cual desde entonces no abrigará más que ilusiones. América se doblega, se desune con una Europa agónica. El asunto de Sacco y Vanzetti vendrá a cristalizar esta hostilidad. En Múnich lleven los primeros camisas cafés de los nazis. En Italia, los camisas negras de Mussolini combaten el socialismo. No. En Rusia todos los asaltos en contra de la revolución se frustran. En Irlanda hay una guerra atroz. No. 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 y acabarás matándote y sobre todo vayan con mucho cuidado este aparato es muy poderoso es a triana volar y pilotea aviones y lo hace muy bien hizo una apuesta con cabrón si logra hacer un solo looping y le regalará un aparato pero nunca lo logrará es demasiado arriesgado para una mujer nunca había visto algo parecido puede decir que me asombró es formidable en 1920 adriana volar será la primera mujer que atraviesa la mancha roberto enséñame a pilotear estás loca ese no es asunto de mujeres y entonces ella bueno ella es especial es un caso yo también soy un caso no hay discusión es inútil no insistas bueno entendiste bien memorizaste bien todo no en 1921 adriana volar será la primera en sobrevolar la temible cordillera de los andes en 1921 adriana volar será la primera en sobrevolar la temática de las y por favor no se muevan no se muevan Tienen derecho a ir al cine Y ese mismo año, 1921, tiene lugar en Jersey City la pelea del siglo Dempsey Carpentier Mientras que los Estados Unidos y Japón se afirman como grandes potencias, Europa declina Con la paralización de las democracias se eleva el fascismo En 1922, después de una manifestación de las camisas negras en Roma, por cierto muy temible El rey Víctor Manuel cede y encarga al jefe Mussolini de formar un gobierno Hola, Fulgita ¡Oh! ¡Últimas noticias! ¡Compre su periódico! ¡Últimas noticias! Siéntese, le voy a hacer un retrato ¿Eh? Pero primero tengo que vender mis periódicos Tenga, se los compro todos El Senado francés rehusó el voto para las mujeres Un periodista escribe Tienen que aprender que una mujer es subordinada por leyes naturales a un esclavismo moral y físico Del cual no puede negar las leyes Ese periodista se llama Jalou En 1923, un libro hace escándalo La muchachilla Hola, Ernesto Hola, amigos ¿Cómo están? ¿Tomas un vaso de vino? Claro, por supuesto En Rusia, Stalin, secretario general del Partido Comunista, lucha por el poder Si en Alemania un golpe intentado por Hitler fracasa lamentablemente En Italia, impresionados por los camisas negras Da muy buen resultado en las elecciones Señorita, ¿sería tan amable de tomar una copa con nosotros? Oh, ¿me invitan? Claro, muñeca, estás muy guapa ¿Qué quieres tomar? Roberto, al fin eres tú Querida En 1924, Hitler en prisión escribe Mi lucha Sus intenciones están claras Pero, ¿quién las lee? Esta noche cenaremos en familia, viejo Hola, Pierret, soy yo Y esta se regresa Oye, ¿qué es lo que tienes en la cara? Es la última novedad La crema revitaliza la piel Ya verás que en 15 días me confundirán con tu hija, ven Mi última adquisición, una estufa eléctrica ¿Esto es el progreso? 1925, las artes de Coe y la revista negra triunfan en París En 1926, en Bélgica, el príncipe heredero Leopoldo y la princesa Astrid viven un bello cuento Terminé con las acrobacias 1926, en el cine, el Fausto de Mournó En este mismo año, en París, el franco va adquiriendo mejor cotización Vean esto, les traje las mejores fotografías que tomé durante mis numerosos reportajes En Chicago, Al Capón reina sobre la ciudad Qué interesante Y las mujeres norteamericanas van a sufrir un síncope con la noticia de la muerte de un hombre muy guapo Rodolfo Valentino ¡Entren! ¡Entren, señoras y señores! ¡Vengan a ver la más bella revista de Montmartre! ¡Yeehee! ¡Contacto! Los años opulentos de la posguerra se esfumaron Los festivales aéreos ya no atraen a nadie Con sus entrenamientos terminados, su aparato ahora a punto Roberto, en compañía de un copiloto, va a intentar una gran travesía Esta es una premier como ahora hay tantas Claro, Mickey ya está en el cine Últimos momentos de feliz escape Estoy seguro, lo lograrán ¡Ah, ya viene! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡No lo ves, no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se muevan! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué valiente es al intentarlo! ¡Bravo! 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 Volveremos a ver nunca a Roberto ni escucharemos hablar de él Era la dura ley de las travesías de la época Vamos hija, ten valor Es café molido con un molino eléctrico ¿Has visto este aparato? El último regalo que me hizo tu padre, una radio El 21 de marzo de 1927 hay una noticia sensacional Limber atravesó el Atlántico, Limber lo logró Última edición, última edición, Limber lo logró ¿Saben? El periódico me ha dejado 100 francos ¡Ay, qué bueno! Vamos a festejar esto Ven con nosotros, los invito al cine ¡Drama! Buena idea Es la primera película hablada El cantante de jazz Parece que es sensacional 1927 La ejecución en Estados Unidos de Sacco y Vanzetti Provocan manifestaciones en Europa Ellos serán rehabilitados 50 años más tarde En 1928, Marisa Bastille va a batir un récord internacional de vuelos sin escalas Va a lograr muchas cosas enseguida 1928 El pacto Brian Taylor, al cual se adhieren 60 países, pone la guerra fuera de la ley El mundo se hubiera vuelto adulto Y esto, hijita, es una plancha eléctrica Voy a abrir la puerta ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vean esto! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vean esto! ¡Ah! Y ahora, mi último invento, una aspiradora ¿Aspira qué? ¡El polvo! ¡Esperen! ¡Hirán! ¡Les daré una demostración! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡ permanece en Nueva York y nos comunica en vivo noticias alarmantes sobre el mercado de cambios. Su economía arriesga a la nación americana con hundirse en una crisis grave que tendría. El crack de Wall Street en 1929 va a acabar con las esperanzas de paz, porque la crisis americana se va a extender por el mundo entero, el cual contará muy pronto con 40 millones de desempleados. La fiesta de la posguerra ya se acabó. En 1932, nuestro amigo Pierrot, joven reportero, va a asistir como testigo privilegiado de los sucesos dominantes de la época. ¡Hasta luego! ¡Nos veremos pronto! Después terminaron los años locos. La crisis va a favorecer el auge del fascismo. ¡Adiós! En 1932, poderosamente ayudado por el capital alemán y por los militares que creen poder manipularlo, el partido nazi obtiene el 37% de los votos. En 1933, Hitler obtiene el 89%. Escoge el racismo, el odio por los judíos responsables de todos los males, y se va a volver a armar. Italia está en las manos de Mussolini. En la mayor parte de los países de Europa, el capitalismo en decadencia se va a resguardar detrás de los regímenes totalitarios. En América, Roosevelt acaba de ser elegido. En este mismo año, Amelia Earhart atraviesa el Atlántico. 1934, en Francia, el escándalo de Stavinsky da origen a algunos tumultos. 1936, Hitler ocupa el valle del Ruhr. Se está muy bien aquí. ¿Qué es lo que hacen en mis guerras? ¡Lárguense! ¡Ah, si Francia no se hubiera agitado! ¡No se los voy a repetir! Pero Francia, en plena inestabilidad política, prefiere el gusto de vivir. ¡Fuera! Es justo el momento. ¡No! Italia se lanzó contra Etiopía para una conquista fuera de época, y la impotencia de la sociedad de las naciones va a ser alarde del gran día. En España es la horrible guerra civil que servirá de ensayo a los ejércitos totalitarios. En Rusia soviética los procesos y ejecuciones alcanzaron una magnitud como nunca se vea conocida en la historia. 1938, Alemania absorbe a Austria. Después será el turno de Checoslovaquia. A su regreso a Múnich, Chamberlain y Daladier capitulan ante Hitler. 1939, ante los aterrados franceses, ingleses y polacos, Stalin firma con Hitler un pacto de no agresión que le dejará las manos libres en Polonia. Y ocho días más tarde, el primero de septiembre, la guerra. El ataque a Polonia. 61 naciones. 100 millones de combatientes. Mujeres, niños, viejos exterminados en los campos nazis. En desafío a todo sentimiento humano, en nombre del odio. El Enola Gay vuela hacia Hiroshima. La victoria, que victoria. Europa cuna de la humanidad está destruida. En febrero de 1945, en Yalta se fijaron las grandes líneas de lo que sería la paz. Una paz económica. Que se va a establecer en el equilibrio del terror. Y el hombre en todo esto. El hombre apenas incorporándose sobre sus dos piernas. La victoria de la humanidad.